Como una medida para facilitar la donación de órganos post-mortem, los diputados Enrique Velázquez y Héctor Pizano anunciaron que propondrán reformas a la Ley de Salud en Jalisco para incorporar el término donación presunta, la cual permitiría asumir que toda la población es donadora a menos que manifieste lo contrario por escrito. En la actualidad, cuando una persona muere y su cuerpo está en condición para ceder órganos, la decisión final queda en manos de los familiares directos, aunque el paciente en cuestión haya expresado en vida su voluntad de hacerlo, pero con las reformas propuestas ya no será necesaria la autorización de terceros. Esto comentaron al respecto los diputados Pizano y Velázquez. La mayoría de los ciudadanos siempre se manifiesta en cualquier reunión, en cualquier circunstancia en la que se toca el tema, en su gran voluntad de generar la posibilidad de ser donante y salvar otra vida. Sin embargo, a la práctica no llegamos a que esto se concrete y por eso creo que esta iniciativa es muy importante, que se pueda resumir que todos somos donantes. Aunque digas que eres donador, ahorita, le preguntan a tu esposa o a tus parientes si está de acuerdo en que se donen tus órganos, aunque fue ya una decisión tuya el ser donador, en mi caso, si me pasara a mí, le tendría que preguntar a mi esposa o a mis hijos, entonces eso se eliminaría. Ya no preguntarías cuál es, es un asunto de una voluntad de la persona que, este, de cada uno de nosotros, decir soy donador y que nadie puede cambiar. Otro de los alcances de esta propuesta, que se presentará en la siguiente sesión del Congreso, es que si ocurre una emergencia donde los servicios médicos estén saturados, tendría prioridad de recibir atención la persona donadora sobre aquellas registradas como no donantes. Además, se plantea llevar estas reformas al Congreso de la Unión para que la Ley General de Salud también haga lo propio y pueda incorporarse a la presunta donación en todo el país. De acuerdo con el Issste, una persona puede donar en vida ocho órganos y tejidos, mientras que una fallecida hasta once. Sin embargo, en Jalisco en 2019 apenas se registraron 651 donadores multiorgánicos. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.